Cuando te enfrentas a la Rosini, te dejas llevar por la música, lo primero, y el texto, tú vas entrando y vas compaginando las dosis, vas entendiendo. Después, cuando tienes que hacer la mirada general, era un solo espacio desde el inicio, que es la casa de Cenerentola, con la casita de Cenerentola, que es este camino, este mundo pequeñito, clásico, del fuego, de la cocina pequeñita. Este es el mundo, dentro de otro mundo, cerrado, en decadencia, con este personaje padre, en este caso, no madre, padre terrible, cruel, esperpéntico, es la palabra, este títere brutal, con dos hermanas absolutamente demenciales. Pero, ¿cómo transformábamos el espacio? Y era la luz, era con la luz, este mismo espacio, con la luz, se transforma. Entonces, con esta luz, con estos cambios, y los objetos que parecen lo que no son, o se parecen lo que son, pero son otra historia, que es esta transformación constante de la imaginación. Y esto a la gente nos encanta, o sea, esto nos encanta, que nos engañen, que es la magia, es pura magia, o sea, que de golpe y porrazo una mecedora o un mueble se transforme en la carroza porque lo abres, y dices, ala, qué guay, estaba en casa, estaba allí, es la misma, ya han abierto, ya han sacado telas, y ahora se abre y es una carroza, o esta misma se transforma en un trono de palacio, ¿no? Entonces, esto, yo creo que al espectador, todos, nos gusta que nos sorprendan, ¿no? Esta ópera es ideal para gente que no haya ido a la ópera, porque lo sé por experiencia, porque me lo dicen, no por nada, y me han dicho, o sea, es que esto es ideal, tío, porque pasan tantas cosas, hay tantas, o sea, es tan bonito y es tan viva y tan tal, que la gente, o sea, te lo pasas bien. También la cheneréntola es un mundo masculino, el coro es masculino, no hay mujeres, los personajes, casi todos son masculino, las dos hermanas y cheneréntola, y en cambio, para mí, Rosini en todas, es absolutamente femenino, o sea, es tremendo que con dos, ¿no?, o con una mujer, llega a que el personaje real, el personaje que mueve la historia sea femenino y sea la de verdad, o sea, la que lucha por este amor a primera vista, la que se arriesga a atravesar una puerta, y en cambio, todos los demás son más o menos, van siguiendo esta estructura, ¿no?, y esto, eso también me encanta, en este caso de la cheneréntola, este personaje femenino. Yo vengo de una familia muy humilde, de un pueblo catalán, y bueno, mi familia hacía teatro para los chavales, para los hijos, éramos tres hermanos, ¿no?, y para los del barrio, los del barrio, un pueblo, pueblo, para los del barrio, entonces esto te queda, no he perdido nunca mi concepto de teatro popular, en el mejor de los sentidos, voy a la calle todavía, todavía hago espectáculos de calle, yo hice las Olimpiadas de Barcelona, o sea, yo soy el director de la clausura de las Olimpiadas, por ejemplo, y de cosas muy gordas, pero no he dejado de hacer cosas para dos actores, o para uno, incluso para amigos, o para niños, constantemente. Oh, acabo.